El cineasta Jaime Humberto Hermosillo, director de filmes como La Pasión Según Berenice, La Verdadera Vocación de Magdalena y De Noche Vienes Esmeralda, falleció este lunes a los 77 años, confirmó la secretaria de Cultura Alejandra Frausto a través de su cuenta de Twitter. Jaime Humberto Hermosillo nació el 22 de enero de 1942 en Aguascalientes. Se estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde desarrolló sus primeros cortometrajes mostrando sus obsesiones sobre la familia, los prejuicios y la ruptura de la moralidad. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, indicó que ya instruye al Instituto Mexicano de Cinematografía para que prepare un homenaje al cineasta.